La Unión Europea ha recibido este jueves con alivio el resultado electoral en Reino Unido que da al actual primer ministro Boris Johnson una cómoda mayoría con los que esperan que el acuerdo del Brexit sea aprobado con celeridad en la Cámara de los Comunes. Así lo ha expresado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Reino Unido podrá finalmente abandonar el club comunitario el 31 de enero del próximo año e iniciará una nueva cuenta atrás para que ya como país tercero negocie con los 27 el marco de las relaciones futuras antes del 31 de diciembre de 2020. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que la Unión Europea será pragmática y aplicará el sentido común. Los líderes políticos de los países de la Unión han coincidido en recalcar que se debe ir paso a paso, como es el caso del presidente del Gobierno de España. En función es Pedro Sánchez, quien espera que se dé una salida ordenada. Todo apunta a que efectivamente nos estamos encaminando ya definitivamente hacia una ratificación del acuerdo de retirada y por lo tanto hace una salida, y me parece que es importante calificarla de esta manera, ordenada, del Reino Unido, que es lo que esperamos, lo que sí, pues para el Gobierno de España es una buena noticia. Mientras el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha aplaudido que haya llegado el tiempo de la claridad tras la contundente victoria de los conservadores británicos.